Mis lindos, bellos, preciosos y estudiosos usuarios de Panorama, bienvenidos a nuestra segunda edición de su noticiero, Las 5 Más. Oye, ya estamos como trichos en el tema, ¿no? Hoy queremos saludar, antes de arrancar, a todos esos ilustres estudiantes de la carrera de Comunicación Social de la UFPS Ocaña que nos dijeron que no éramos nada originales porque nos queríamos parecer a la puya o al 123 de CMI. Les tengo una super noticia, tienen toda la razón. La única diferencia es que nosotros... Oye, ven acá, ¿será que somos tan geniales como esa gente que nos están comparando? Ya quisiéramos. De todas formas, muchísimas gracias a nuestros críticos, pero sin más preámbulos, vamos con las 5 noticias más importantes de la semana y que usted no debió perderse. Un aparente caso de discriminación ocurrió el pasado lunes en un restaurante llamado Taquino, ubicado en el poblado de Medellín. A don José le dijeron que no podía sentarse a comerse el almuercito que unos buenos samaritanos le habían regalado después de apreciar su talento. El video llegó a todos los rincones de Colombia. Y después de estrellarse con la fama sensacionalista proporcionada por los colombianos, don José salió a explicar que la señora no era la marginal, que quien lo había sacado del restaurante era la cajera del sitio. El caso es que la administradora del lugar, al igual que Imer Machado por las finales Junior Once Caldas 2009 y Junior Racional 2014, tendrán que vivir con los madrazos de casi media Colombia por los siglos de los siglos. Amén. Y con pronósticos reservados se encuentra la niña de 3 años que fue abusada, torturada y quemada con ácido en Bogotá. La madre de la menor fue capturada por porte ilegal de armas y actualmente hace parte de la investigación que se está realizando para esclarecer las circunstancias en las que este angelito fue víctima de semejante aberración. A ver, Colombia, acá. La educación es fundamental para que lo que queda de sociedad se medio componga. Pero claro, ¿estamos más pendientes de que nos van a expropiar la tierra que tenemos en las uñas mientras la señora de la rienda nos está atacando porque no le podemos pagar a tiempo? ¿O centramos nuestra poquita capacidad de pensar en prevenir cómo podemos evitar que seamos una segunda Venezuela? Por favor, Colombia, el verdadero infierno lo tenemos aquí, en el país más feliz del mundo. La Asociación Técnico-Social fue la entidad encargada de realizar una encuesta muy crazy. Señores conservadores, agárrense. De 1.439 personas, el 60% reconoció haber consumido cannabis, mientras el 27% dijo que había consumido LSD y cocaína. ¿Cómo te parece? En Colombia, la droga ilegal que más se consume es la marihuana. ¿Vos te imaginás? Que llegó Duque. Que sanció para dosis mínimas. ¡Qué loco! ¡Que te perdone yo! ¡Que te perdone! ¡Perdóname! Y como en nuestra primera edición, les vamos a contar algo que no debería importarle a nadie, pero que les interesa a todos. Jade Romero, vocalista de Cabras, al parecer, perdonó la infidelidad de 5 años de su esposa, Ani Sarmiento. ¿Cómo? ¡Anda! Viste, viste, por eso es que Colombia está como está. Pues bien guardado se lo tiene Jade. Ese mismo que lloró en todos los medios de comunicación de Colombia y que se tiró el discurso de Tu Vida y la Otra sobre las mujeres buenas y fieles, se fue de perdonada. Fin del comunicado, no vamos a hablar del tema. Siguiente. Los protagonistas de novela, uy, perdón, de Colombia, están sufriendo de un extraño síndrome. Los síntomas se basan en amenazas y propuestas imposibles. Santrich amenazó con morirse de hambre. Uribe con tirarse al Magdalena. Popeye con dejar las redes sociales. Y Petro prometió taxis con paneles solares. No, qué belleza. Hola mis lindos, bellos, pechochos y estudiosos usuarios de Panorama. Mis lindos, bellos, hermosos, pechochos. Amén. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!